Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el aeropuerto de Amarillo. Acá al lado. Acá al otro lado. Les enviamos saludos. Les tengo mucho cariño, besos. Y muy pronto los vean. Bye. Hoy, 26 de septiembre, nos encontramos en el aeropuerto de Amarillo. Vamos a volar hacia Houston. Y al rato los veremos. Y les mando este video con cariño. Bye. Este es el pasillo donde nos vamos hacia el avión. Pues vamos de Amarillo a Houston y esperemos que todo salga bien. Me encanta, me encanta viajar. Y les comparto este video. Muchos besos. Hasta pronto. Este es el tour. Hi. Hi. Let me just do this really quick. This is the plane where we're going to fly to Houston Terrace. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 This was the plane where we arrived. from Amarillo, Texas. to Houston, Texas. Then we're gonna be on our way to take the one that goes directly to Puebla. Have a wonderful day. Bye. Bye. Ya llegamos al aeropuerto de Houston, Texas. Así se ve. Así se ve. Y es que, pues, ya estábamos tenido un muy buen viaje. y, ya estaremos muy pronto de regreso. Hasta pronto. Bye.